Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este segundo escenario donde vemos un paciente de 45 años por pirosis severa se hizo esta endoscopia, se encontró una lesión subepitelial, fue llevado ultrasonido endoscópico y se encontró esta lesión hipoecóica, claramente venía de la cuarta capa de la muscular propia, hipoecóica de 15 milímetros. Y este escenario problema 3, una mujer de 45 años con hemorragia digestiva, en la cual se le hizo una endoscopia en la unión del esófago con el estómago, se vio esta lesión subepitelial ulcerada, causa de la hemorragia que había presentado. Entonces las lesiones subepiteliales hay que empezar definiéndolas como masas o protuberancias o impresiones en la luz gastrointestinal que están cubiertas como vieron ahí con epitelio de apariencia normal. Y surgen varias preguntas que se convierten en los objetivos que voy a transmitir en esta conferencia. ¿Qué hacer si encuentro una lesión subepitelial en una endoscopia de rutina? ¿Debería biopsiarla? ¿Debería realizar un ultrasonido endoscópico? ¿Debería puncionarla? ¿Debería resecarla? Y de ser así, ¿cuáles serían esas opciones de resección actuales? Y es por eso que hablaré en los próximos minutos, lesiones subepiteliales en endoscopia de rutina, manejo actual con las cartas sobre la mesa basado en los consejos de buena práctica de la Asociación Americana de Gastroenterología. Y aquí tenemos las cartas sobre la mesa, vamos a tratar de evaluar cada una de las cartas y ver qué nos sirve cada una. La clínica, la endoscopia, el ultrasonido y la histopatología. Vayamos a la clínica. Sabemos que de cada 300 endoscopias que hacen ustedes, una va a tener una lesión subepitelial. La mayoría se ubican en el estómago y tienen un comportamiento variable. La mayoría de veces son incidentales y pueden tener desde un comportamiento benigno, la mayoría, y algunas pueden tener un potencial maligno. También rara vez pueden tener síntomas, como les mostré una que tuvo hemorragia, anemia y ocasionalmente obstrucción si quedan en sitios más estrechos. Y el manejo, como veremos, depende de la localización, del tamaño y de este potencial maligno. Ahora vayamos a la endoscopia. Es la endoscopia digestiva el patrón de oro para hacer el diagnóstico de lesión subepitelial. Es decir, tiene un alto rendimiento diagnóstico, porque ahí es donde la vamos a ver. Pero tiene un mal rendimiento diagnóstico para evaluar la etiología y el potencial maligno de esta lesión. Muchas veces podemos hacer diagnóstico muy claro de un lipoma, como les mostré en la primera, con el signo de la almohada cuando palpamos con la pilza. Y tiene un rendimiento diagnóstico y una presión diagnóstica muy alta. También algunas veces vemos páncreas ectópicos, lesiones características con centro deprimido en el antro, que también son muy características. Y para estas dos lesiones, la endoscopia digestiva podría ser útil. ¿Deberíamos biosearlas? Es una pregunta que nos hacemos. Este es un trabajo de prueba diagnóstica donde trata de evaluar cuál sería ese rendimiento diagnóstico de la biopsia y llega a la conclusión que es de 40%. Lo cual podría, algunos decir que es despreciable, otros podrían decir que en un 40% de las posibilidades, cuando tomamos una biopsia vamos a tener un diagnóstico claro. Entonces viene el consejo de buena práctica Laga número 1. Las lesiones o epiteliales que tienen una apariencia compatible con lipoma y biopsias de mucosa normal no necesitan evaluación o vigilancia adicional. Y el consejo de práctica 2. Deberíamos realizar biopsias con forceps o biopsia sobre biopsia para tratar de llegar a un diagnóstico. Sabemos que es bajo, pero todos los que estamos aquí hemos biopsiado alguna vez una lesión y hemos tenido ocasionalmente tejido de lipoma y también diagnósticos diferenciales como los tumores neuroendocrinos. Entonces puede ser útil. Vayamos a la tercera herramienta diagnóstica. Todos recordamos las capas de la pared gástrica con toda su significancia cuando se hace ecografía, ultrasonido. Ya el doctor Luis Carlos Zabac desde el año 93 trajo a América este conocimiento donde nos mostraba que tenía 5 capas y está escrito en los libros de técnicas de endoscopia que hemos venido editando. La sección colombiana de endoscopia vemos que la primera es la mucosa superficial, hiperecoica, blanca, la segunda la muscular y mucosa, la tercera la submucosa, blanca, hiperecoica, la cuarta la muscular propia, hipoecoica, negra y lacerosa. Entonces, ¿qué utilidad tiene el ultrasonido endoscópico? Es claro que nos va a servir para diferenciar una lesión intramural de una extramural. Nos va a decir claramente la capa de origen y con sus características aproximarnos a la etiología. Es la mejor manera de tener un diagnóstico de tamaño y una medición adecuada. La ecogenicidad de la lesión que como veremos es importante para la vigilancia y el manejo. Y si tiene vasos sanguíneos con el ecodopler y hasta podemos guiar la adquisición de tejido para hacer un estudio histológico. Este no es el objetivo de la charla, pero sí hay unas características típicas para el diagnóstico diferencial. La capa de origen y la apariencia ecuendoscópica. Recordemos como les mostré en el primer ejemplo que una lesión hiperecoica, blanca, en la tercera capa, su mucosa, probablemente con alta probabilidad es un lipoma. Y veremos así, las hipoecoicas generalmente están en la parte muscular, en la muscular de la mucosa o en la muscular propia y son hipoecoicas oscuras. El GIST será con algunas características un poco más atípicas que el leiomioma y el páncreas ectópico tendrá un conducto central y tendrán siendo unas características. Si tiene ecodopler positivo seguramente es un vaso y si es anecoica con ecodopler negativo es un quiste. Esto para mostrarles que son algunas de las características. El ultrasonido endoscópico tiene una sensibilidad y especificidad para predecir el potencial maligno que oscila entre el 64 y el 80% para hacer el diagnóstico de potencial maligno. Y viene el consejo de práctica número 3. El ultrasonido endoscópico es la modalidad de elección ya para evaluar tanto el tejido o la posibilidad etiológica de estas lesiones. Y para la lesión suepitelial que surge de la muscular propia que tiene menos de 2 centímetros podría considerarse la vigilancia y ahorita veremos lo que implica en el manejo. Y vamos a la cuarta herramienta que tenemos que es el ultrasonido más la punción. Se ha ido perfeccionando esta punción con aguja fina y con agujas de biopsia y han evolucionado desde precisión diagnósticas que han ido desde 46% en las primeras etapas hasta 93%. Pero eso también va a depender de la experiencia del grupo, no solamente del grupo de vista endoscópico sino histopatológico y todo el conocimiento que han ido adquiriendo conjuntamente. La precisión de la punción con aguja fina y con biopsia va a depender de dos cosas. De el tamaño, básicamente vemos que entre más pequeña es la lesión, la probabilidad de tener un diagnóstico certero pues va a ser menor que si la lesión es más grande por obvias razones porque se va a adquirir más tejido y se va a poder hacer un estudio y una coloración más precisa. Entonces viene el consejo de buena práctica número 5, se debe tomar una muestra de lesión subepitelial, las que surgen de la muscular propia porque se sospecha que sea una lesión tipo GIST que tiene mayor potencial maligno que el de iomioma. Entre más grande el GIST, más potencial maligno hasta multiplicarse por 5 si la lesión es mayor de 3 centímetros. Y entonces tenemos todas las estrategias y las cartas sobre la mesa que les he mostrado y entonces surge qué deberíamos hacer de tratamiento con estas cartas sobre la mesa. Entonces viene el consejo de buena práctica número 6, donde el manejo de cada lesión subepitelial depende de si tiene síntomas, si tiene síntomas debemos tratarla y resecarla, del tamaño de la lesión, si es una lesión mayor de 2 centímetros debemos resecarla y de la histopatología y su potencial maligno. Entonces el consejo de la haga número 7 es que debemos considerar para resección aquellos que tienen características de GIST que sean mayores de 2 centímetros. Quiero que levanten la mano aquellos que hacen resección endoscópica, 10%. La resección endoscópica que es una de las terapéuticas que hacemos en el día a día en el consultorio, pues realmente nos sirve mucho cuando están las lesiones en la mucosa, inclusive está en la submucosa y va a tener una obtención de la muestra casi total con pocos riesgos. La disección endoscópica, quiero que levanten las manos los que hacen disección endoscópica, 4 personas, nos permite una obtención mayor de la lesión si la vamos a resecar con poco riesgo de perforación, pero hay que tener un entrenamiento adicional. Esta es la tunelización de la submucosa para extracción de lesiones subepiteliales, quiero que levanten la mano aquellos que hacen técnica de POEM para resección de lesiones subepiteliales. Casi que las mismas personas que hacen disección. Y la otra es la resección completa transmural de la pared gástrica para resección completa de la lesión con colocación de clips tipo OTC. Y esta no las traje para que la vean, sino para que veamos una por una, sino para que veamos lo que se puede convertir la evaluación y el seguimiento de una lesión subepitelial. Pero vayan conmigo, a un extremo, si la lesión es anecoica, le hacemos Doppler. Si el Doppler es positivo, es un vaso, no hay que hacer nada. Si el Doppler es negativo, es un quiste. Vayan conmigo al otro lado, si es una lesión hiperecoica, es un lipoma. Luego, el problema diagnóstico y de seguimiento están las lesiones hipoecoicas. Ya vimos unas características típicas de estas lesiones, que si tiene un conducto central, muy probablemente es un páncreas ectópico, que si es muy pequeño y homogéneo es un leiomioma, que si tiene algunas irregularidades en la cogenicidad puede ser un GIST. Y lo importante en esto es obtener la probabilidad de potencial de malignidad. Es decir, que si es más de dos centímetros con un potencial de GIST, la recomendación es resecarlo. Si tiene menos de un centímetro, la posibilidad de GIST es muy baja y el potencial de malignidad es muy bajo, por lo tanto la podemos hacer seguimiento. Y si está en la mitad, alguna época la ASGE dentro de sus guías mostró que podríamos hacer una punción con los porcentajes de rendimiento diagnóstico que les mostré, pero ojo, eso depende del entrenamiento, del grupo, de la experiencia y de la histopatología y su grupo y su experiencia. Y viene el consejo de buena práctica número 8. Las lesiones subepiteliales que están ulceradas, sangran o causan síntomas, deben considerarse para la resección, como el caso 3 que les mostré. Y el último consejo de práctica, se han descrito técnicas de resección endoscópica para eliminación de lesiones subepiteliares. Les mostré la disección, la tunelización y la extracción completa, pero esto debe limitarse a endoscopistas expertos, como los que levantaron la mano, en técnicas de entrenamiento adecuado. Entonces vayamos a la resolución de nuestros casos. El primer caso, como les mostré, era una lesión que cumplía todas las características de ser blanca, signo de la almohada, y cuando se le hizo ecuendoscopia, claramente era hiperecoica, blanca, de la submucosa, que confirmaba claramente que era un lipoma y no hubo absolutamente nada que hacerle a este paciente. En el otro lado, el otro paciente, era un paciente de 45 años, con una lesión hipoecóica de 15 milímetros, estaba en el borderline, les dije que menos de un centímetro se observaba, más de dos centímetros se sacaba. Estas son las lesiones difíciles porque el rendimiento diagnóstico es entre el 70 y el 80% dependiendo de la experiencia. Se decidió hacer en ese momento una punción que confirmó un leyomioma. Al ver que no tenía potencial maligno, se pudo seguir vigilando. Y esta era la tercera lesión que les mostraba, una lesión que había generado síntomas con una hemorragia. Esta conferencia me invitaron a darle en el 2016 en el Congreso Panamericano y en esa oportunidad salió este artículo. Yo estaba muy contento porque en ese momento cerré la conferencia diciendo que venían nuevas estrategias y nuevas técnicas que nos mostraban que se podría hacer tunelización para llegar hasta estas lesiones subepiteliales y resecarlas y que nos tocaba entrenarnos en estas técnicas o entrenar a las nuevas generaciones. Estas nuevas generaciones llegaron y este caso es cortesía del doctor Carlos Fuentes, que es uno de nuestros egresados recientes muy hábil endoscópicamente, y del profesor Jesús Rodríguez que en el silencio enseña mucho a esta gente tantas técnicas terapéuticas que le ha enseñado mucho a todos los gastroenterólogos y los fellows de nuestra universidad a quien le haga un reconocimiento. Ellos llevaron este caso después de ser presentado en una junta nuestra donde hicieron una tunelización con la misma técnica del POEM. En este caso ya estamos hablando de este año, donde hacen la misma técnica, infiltran, llegan dirigiendo el túnel hacia donde se encontraba la lesión subepitelial, vemos cómo llegan hasta la lesión subepitelial, recuerden que la indicación era hemorragia y está en una zona que posiblemente si crecía generaba obstrucción, hicieron una resección completa de la lesión, siendo una tumor de granulosa, la extraen completamente y cierran con los clips con la técnica de POEM en un caso muy exitoso para mostrarles otra de las formas de tratamiento de estas lesiones. Entonces cuando el paciente le pregunta a uno qué debería uno hacer, uno debería poner las cartas sobre la mesa con el paciente y tomar la mejor decisión basado en la evidencia disponible con el fin de mejorar y dar un buen manejo y buen resultado en estos pacientes. Muchísimas gracias por su atención.